¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! Mira, ¿y quién nos visita hoy? Antonio. Antonio fue el chico de la camisa anaranjada del tiro ganador desde la cancha. Antonio, te felicito. Te hiciste muy bien. Muchas gracias. Y la pasaste espectacular con nosotros, ¿verdad? Sí. Te llevaste el dinero. Claro. Muy bien. ¡Fuerte aplauso para Antonio! Y ahora nos vamos con el carrito de compra, Selectos. Supermercados Selectos. Somos 100% puertorriqueños. Ahora con nuestro servicio de Selectos Easy Shop. Óyeme, gracias Puerto Rico a un año de su lanzamiento, Selectos Easy Shop es preferido por la gente con la aprobación del 95% de clientes satisfechos con la experiencia de compra online y el 100% de clientes complacidos con tiempo de espera de entrega y recogido y el 91% que lo considera fácil para el pago en línea. Selectos está para servirte. Visítanos en www.selectoseasyshop.com Vamos para el carrito de compra. Mi amiga, ¿está preparada? Sí. A la cuenta de tres. Ven conmigo, bebé. ¿Tienes aquí? Ven ahí con la modelo. Vete ahí con la modelo. Ok. Vamos allá. A la cuenta de tres, mi amor. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévate el carrito. Ahí está, mi amiga. Y, y, y. No, muy lejos. Vente para aquí, bebé. Venga acá conmigo. Vaya con mamá por allá. Próxima participante. Venga para acá, mi amiga. Próxima participante. La compra de Selectos. Selectos Easy Shop es un éxito. Te la llevan a tu casa. No tienes que llegar al supermercado. Es un palo. Oye, Ale. Ya Selectos de Durabo cuenta con el servicio de Easy Shop. Así mismo. ¿Tu nombre es, mi amor? Yasneri. Yasneri. Vamos allá. Tres, dos, uno. Llévate la compra. Llévate la compra. Ay, ay, ay. Y, y. Va bien. Va bien. Va bien. No. La mitad por fuera. No. Venga para acá, Héctor. Héctor, venga para acá rapidito. Héctor. Ahí viene mi amigo Héctor. ¿De qué polo, Héctor? De tu alta. Héctor, a la cuenta de tres. A la una, Héctor. A las dos. Y a las tres. Llévatelo. Ahí va. Y, y, y. Bien, bien. No. Bien. Gracias, Héctor. Mirna, pasa por aquí. Gracias, Héctor. Pasa por aquí, Mirna. Mirna, último participante. Preparado. Mirna, a la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévate. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Y, y. Se fue muy lejos, mi gente. Nos vemos el jueves. Añada, viernes. Nos vemos. Dios los bendiga a todos. Bye. Nos vemos. No. 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 No.